A tan solo unos días de la Navidad, la aplicación de taxis ejecutivos Uber anunció el aumento de sus tarifas en Puebla. A través de un correo enviado a los usuarios, la mañana de este viernes, la plataforma explica que a partir de este 21 de diciembre las tarifas se actualizarán de la siguiente forma. La tarifa mínima sufrirá un incremento de 5 pesos, es decir pasará de 25 a 30 pesos. El servicio por kilómetro subirá a 30 centavos para pasar de 3,35 a 3,65 pesos. Te recomendamos Capufe dice adiós a las tarjetas, aquí la nueva forma de pagó la tarifa por minuto que se cotizaba en 1,7 pesos ahora será de 1,85 pesos. Punto. La empresa señala que dichos incrementos ayudará a mejorar las funciones de la aplicación para que tengas una gran experiencia usándola. En la entidad que, todos tus viajes están asegurados, los viajes solicitados dentro de la app cuentan con un seguro de responsabilidad civil que cubre cualquier accidente automovilístico durante un viaje, de tal forma que te sugerimos hacer los ajustes necesarios en tu presupuesto para que tu bolsillo no se vea afectado esta Navidad. Gracias por ver el video.